Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. La verdad que emocionado, emocionado por lo que pasó, por Lorenzo. Fue una semana y un fin de semana muy duro para mí, tanto como para mi familia y mis compañeros. Así que nada, totalmente agradecido a él y a la familia por dejarme despedirlo de la mejor manera, de lo que a él le gustaba y le era feliz. Así que gracias a la familia Colasili y felicítelo a él que ganó su primera victoria acá en la forma. ¿Alguien con quien tenías muchísima amistad? Sí, sin duda, sin duda que vivíamos a 50 kilómetros de mi pueblo, lo veía casi todos los fines de semana. Pero bueno, la vida algunas veces es justa, algunas veces es injusta y bueno, nadie se merece eso y todos se merecen que lo homenajeen de esta manera, así que agradecerles a él. Contame de la carrera. Fue una carrera dura, exigente, no tenía más goma, venía como podía, pero bueno, se me dio y se le dio a Lorenzo, así que felicito a él. Gracias Ramir. Gracias a ustedes. Y aquí está el ganador, Manuel Borger. Felicitaciones, Manu. Muchísimas gracias. Fue un fin de semana perfecto, que se me dio todo desde el sábado hasta ahora. Puedo hacer una buena largada, me habían dicho por radio que estaba Sos y Curbón. Le quería intentar igual. Y nada, el auto se lo bancó de 10, así que muy agradecido con todos los chicos, con todo mi motorista, que tuvimos que cambiar el motor después de la clasificación. Se lo bancó de 10, así que nada, agradecido con todo eso. Describínos desde arriba cómo fue esa partida, esa muy linda maniobra. Nada, en medio arriesgada por principio, por eso que te decía. Pero bueno, se vio muy bien. Juanpi me respeto en todo momento, así que agradecido con él. ¿A partir de ahí? A partir de ahí fue tratar de hacer la carrera lo más rápido posible y hacer la diferencia. Pude aguantarlo y el auto tuvo un gran ritmo. Esa maniobra para saltar a la punta, felicitaciones, ¿no? Muchísimas gracias. La verdad que fue una maniobra linda, arriesgada. Me respetó bien Nacho, porque me vio por el espejo por una vez que ya tenía la camioneta puesta y venía con bastante velocidad, me permitió seguir por mi línea. Y bueno, lo superá los dos juntos, gracias al gran motor de Miguel Franco y a la subción de los dos. Así que nada, estoy muy feliz. Disfrutala. Muchas gracias.